¿Qué es lo primero es enfrentarse a las necesidades del sector productivo en el país? Es importante que no nos desliguemos, que la ciencia no se desligue de las necesidades del sector productivo. Los retos nos permiten conocer qué hay ahí y el proceso de formación de Retos 4.0 nos acerca un poco más a los procesos de innovación que están actualmente vigentes y que se vienen desarrollando para mejorar nuestros procesos internos como empresa. Y para desarrollar, pues, mucho más competencias dentro de nuestros profesionales que participan en los procesos. Bueno, básicamente la experiencia de Retos 4.0 fue enriquecedora. Tuvimos la oportunidad de estar con diferentes personas en diferentes contextos, formadores en el tema de propiedad intelectual, de innovación. Tuvimos la oportunidad de estar en diferentes procesos como el pre-hackathon, el hackathon de preparar un pitch, de presentarnos al proceso del pitch. O sea, tener siete minutos para estar ahí presentando una idea ante personas desconocidas que no han leído tu documento es muy importante. Para nosotros fue como muy gratificante poder hacer esto en un tiempo récord. También es muy importante que te exige a ti como empresa y como persona y como profesional a que no hay que rendirse. Digamos que lo que ganas es bastante desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista como profesional. Y nada, todos invitados a que hagan parte de Retos 4.0. ¡Suscríbete al canal!